¡Es hora de volar! ¡Perdido en los Everglades! ¡Me gusta el aeropuerto mundial! ¡Tiene de todo! ¡Trenecitos de carga! ¡Hola, Roy! ¡Aviones nuevos y viejos! ¡Buen día, Jerome! ¿Qué tal, Gran Albert? ¡Y hasta tiene... ¿Ah? ¿Agua? Lo siento. Creo que nos dejamos llevar un poco jugando en el agua. ¿Nos? ¡Hola, Jet! Veo que ya conociste a Swampy. Swampy es un aerobote y es uno de los nuevos miembros de mi equipo. También Willy está con nosotros. ¡El submarino que está bajo el mar! ¡Hola, Jet! Soy Willy y me encanta salpicar. ¡Somos el equipo audaz de Mira! ¡No vamos problemas! ¡Ustedes son muy audaces! ¡Control llamando a Jet! ¡Te tengo un paquete! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Hola, Sky! ¡Estoy listo para volar! Jet, vas a Estados Unidos, al estado de Florida, donde hay un asombroso lugar llamado los Everglades. Es un bello manglar con animales increíbles. Entregarás un paquete a un niño llamado Juanito. Parece que a Juanito le gustan los aviones. Y vaya que sí. Juanito quiere ser un piloto acrobático cuando crezca. ¡Genial! Debes ser muy valiente. Los pilotos acrobáticos hacen trucos en el aire. ¡Sí! Juanito es muy atrevido. ¿Qué es lo mismo que valiente? ¡Entendido, Sky! ¡Gracias! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet! ¡Prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Estoy muy emocionado de ir a los Everglades! ¡Ahí están los Everglades! ¡Guau! ¡Este lugar está lleno de vida! ¡Ave Brava 1 está lista para despegar! ¡Buen giro, Juanito! Pero ten cuidado de no arriesgarte con lo que aún no dominas. Ser muy atrevido puede ser un problema. ¡Los pilotos acrobáticos son valientes, mamá! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola, Jet! Yo soy Juanito y esta es mi mamá. ¡Bienvenido a los Everglades! ¡Gracias! ¡Esto es tuyo, Juanito! ¡Increíble! ¡Es mi casco de piloto! Cuando mi avión vuele, esta pantalla de aquí me enseña lo que un piloto vería. ¡Ya quiero probarlo! ¡Jet! ¿Por favor quisieras autorizar mi despegue? El nombre de mi avión es Ave Brava 1. ¡Enterado! ¡Ave Brava 1 ya puede despegar! ¡Aaah! 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 ¡Tú sí que eres un piloto muy atrevido, Juanito! ¡Aaah! Demasiado atrevido, si me preguntan. ¡Aaah! 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 Es un coño de curso! ¡Déjamelo a mí! ¡Iré a ver! Lo siento, Juanito. Lo perdí de vista. La señal de mi casco se perdió. Debió aterrizar muy fuera de rango. Ya nunca voy a poder recuperarlo. ¡Nunca digas nunca, Juanito! ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué pasa, Jet? El jet de Juanito está perdido en los Everglades. Necesitamos encontrarlo. Necesitas a los Super Wings. ¿Pero qué equipo? ¡Sí! ¡El equipo audaz de Mira tiene la clave para una aventura en los manglares! ¡Gimbo! ¡Jet nos necesita en los Everglades! ¡Y no hay tiempo que perder! ¡Recibido, Skye! ¡Preparando el despegue! ¡Salé, equipo! Tú tenías razón. No debía arriesgarme tanto con mi avión. Está bien, Juanito. ¡Oh! ¿Y ya están aquí? ¡Sí! ¡Son Mira y Swampy! ¡Las cosas van mejorando! ¡Equipo audaz! ¡Tomamos problemas! ¡Mira transformación! ¡Sí! ¡Súper Wings a la orden! ¡No puedo creer que los Super Wings del equipo audaz estén aquí! ¡Mamá! ¿Puedo ir con ellos y ayudar a buscar mi avión? Siempre y cuando te quedes con ellos. ¡Sí! ¡Muy bien, equipo audaz! ¡Vámonos! Vamos a necesitar enfocarnos mucho para ver en dónde quedó el avión. Así que, por favor, ¡concéntrense! ¡Ey! ¡Miren cuántos animales! ¡Ahí hay un ciervo! Y ahí hay un caimán. Linda sonrisa, amigote, pero... ¡De lejitos te ves más bonito! ¡Recuperé la señal de mi avión! ¡Debemos estar cerca de él! ¡Genial! ¿Qué es lo que ves? ¡Qué raro! Parece que mi avión vuela bajo el agua. ¿Pero cómo podría? ¡Son delfines! ¡Hay muchísimos delfines en los Everglades! ¡Es genial! ¡Asombroso! ¡Genial! ¿Pero a qué nunca habías visto uno jugando con un avión? ¿Qué? ¡No! ¡Mi avión! ¡Ay, no! ¡Se lo llevaron de nuevo bajo el agua! ¡Iré por él! ¡Amigo delfín! ¿Me devuelves el avión, por favor? ¡No quieren devolverlo! Bueno, si no puedes con ellos, únete. ¿Ah? Si nos unimos al juego de los delfines, tal vez podamos recuperarlo. ¡Qué buena idea, Jet! Y también los delfines quieren que juguemos. Así que, ¡a jugar! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son buenos! Ya sé cuál es el problema. Los equipos no están parejos. ¡Ahora no están! ¡Willy! ¡El submarino está sumergido! ¡Genial! ¡Ahora los equipos están parejos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Yo lo traigo! ¡Willy! ¡Por aquí! ¡Allá va! ¡Llamos a este mí! ¡Más de torpedos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias, amigos! ¡Asombroso equipo! ¡Miren eso! ¡Pobrecitos! Ahora que Juanito recuperó su avión, ellos no tienen nada con qué jugar. Ojalá fuera capaz de entregar un juguete para delfines. Tal vez ya lo hiciste. ¡Tarán! ¡Jet! ¿Delfín Fuego 1 tiene permiso para despegar? ¡Delfín Fuego 1! ¡Puedes despegar! ¡Gracias por ayudarme a recuperar mi avión! ¡Son los mejores! Bueno, creo que nuestro trabajo aquí terminó. ¡A volar! ¡O a rodar! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Súper Wings! ¡Ya cumplimos!